Bueno, ya ha pasado más de un año desde que no he visto el mar. No lo he tocado, no he tocado la arena, nada. Pero hoy día sábado hemos venido a la playa. Pero nosotros vinimos a esta playa a surfear. Porque esta playa se caracteriza por tener una muy buena ola para surfear. Obviamente no es tan buena como Pichilemu, pero está buena para surfear aquí. Así que vamos a prepararnos con mi papá que está allá y vamos a surfear. Y vamos a probar la cámara GoPro, la go pobre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, anda, papá. Yo con... ¿Cuánto se llama? Con Yuya, Susana, yo cacho que esta cuestión sería peludo. Ya, mamá, calma. No va a pasar nada. Esto es extremo. No sé si el auto se afirma o si... Uy, ya sé. Hay que bajar por allá. Estamos jugando el martín con Lelo. ¡Bé! ¡Qué onda! Listo. Nos estamos poniendo los trajes. Yo ya me los puse. Tenemos los trajes listos. Mi papá se está poniendo ya. Lo voy a grabar para allá, obvio. Y acá estamos. Y estamos ahí. Ya queda más un poco para meterse al agua. ¡Estamos listos! Llevamos nuestras tablas. Todos vestidos. Así que, cuando estemos ya listos, grabo. Bueno, acá tengo estos accesorios de Cupro. Pusimos esto en las dos tablas. Y hacemos esto nomás. Engargemos ahí y enrollamos la GoPro acá. La GoPro, digo. Allá, la cámara. Y aquí puedo girar para cualquier parte. Así que está súper bueno. Esto que lo encargué por Aliexpress. Y también lo pusimos en esta tabla. Así que, aquí está nuestra camarita. Sí, es bien baratita, pero graba súper bien. Así que... Y eso se gana ahí. Y después esta cámara se puede ir girando. Está la cámara lista. Ahí. Así que ahora... No puedo llevar el celular. Así que ahora... Dejamos aquí. Ya. ¡Chao! ¡Chao! Ya entré. ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡El chico! ¡Vamos a poner brazos! ¡Chao! 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 ¡Suscríbete! 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 alto acá arriba. Bueno, hasta aquí nomás vamos a llegar, porque miren, o sea, yo pongo un pie más aquí, y me voy para abajo. Y miren que se ve linda la ola de aquí. Bueno, así que nomás me voy devolviendo, y nos vemos cuando ya estemos abajo. Miren qué lindo. Se ve para allá el sol, justo está el sol ahí. Bueno, ya hemos llegado a la casa, ahí está mi gatito. Fue un viaje igual, bien largo. En realidad, aproximadamente, fueron cuatro horas de viaje, así que llegamos medio cansados. Pero bueno, increíble que está en la casa y uno puede llegar tan lejos, y el mismo día llegar a la misma casa. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, y muchas gracias por ver este video hasta aquí. Síganme en mi Instagram, y nos vemos en el próximo video. Adiós.